Y que onda queridos topoyedos, estamos en un nuevo video de Age of Mythology Extended Edition y... Ah, eso fue la televisión. Ok, vamos a continuar con la campaña, es en partida guardada, nomás hay que checar que se ande jalando bien. Y bueno, ya estamos en el Distrito Federal otra vez, es donde grabé el unboxing, este, sigo aquí. Ok, tenemos tres héroes, déjenle bajo tanto volumen, tenemos tres héroes. Ahorita me van a dar indicaciones, bueno, todavía me acuerdo de eso. Y... ¿Y dónde están los guardias? Evita que te vean las patrullas serianas, me acuerdo que esto debe ser totalmente de sigilo. Nada más que, ¿y ahora? Ah, ya, ya van para allá. Ok, así ya podemos caminar con tranquilidad. Nada más hay que hacer todo esto con cuidado, porque si nos ven ya, este, vale la cosa. Hay vaquitas. ¿Qué es esto? Maravilla, ah, ok. ¿Dónde hay más guardias? Ok, ¿tengo que abrir esta puerta? Sí, tengo que abrir esta puerta. ¡Chin! ¡No! ¡No, no, 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 no. Bueno, ya me vio. Bueno, tengo que matar al guardia. Pues ya ni modo, tiene que darle la fuerza. Pero de todos modos, lo bueno de los héroes es que son buenos contra las unidades míticas, si es una unidad mítica. Los héroes son malos contra... Contra los soldados normales. ¡No, no, 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 baboso, no! ¡Estupido Ulises! Disparándole aquí, no le debes, no, no le... Bueno, ni modo, échale, échale. Batalla con todo. Bueno, la cámara se va a estar pasmando y... Ya quiero grabar los, este... Los videos de Chef Mythology y... ¿Así? No, me van a estar llegue y llegue a saber si no vale. ¡Ana, Lejax! Ok, ok, van a matar a Ulises. ¡Ay, no, 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 no! Bueno, creo que la misión, eh... Falló. ¡Ay, maten a este! ¡Esa! ¡Contra este! Un héroe, un héroe caído. Y bueno, ahorita, para comentar que, este... Ahorita yo veo bien feo en el distrito federal. No sé qué pasó, este... Empezó a llorar así de... Y... Y... Y todo se mojó. Ahorita yo tengo mi pantalón de la pijama, nada más... Este, como tenía una chamarra... Ahorita yo estoy bien... Si va a poner... Este, me puse la chamarra así... Es así de... ¡Oh! Esto feo. No, Ulises disparando a todo lo que... ¡Espera tú, Ulises! Ah, es lo que les decía. Pueden revivir a los héroes si... Si están cerca de ellos. Ahora nada más tengo que fijarme... Pueden meterse, ¿no? A ver. Ahí está. Para que ya no hagan tanto... Tanto desastre. Aunque me acuerdo que estaba más... ¿Por qué no están las Elépolis en el almacén? El enemigo se ha apoderado de ellas. ¡Datenadlo! Rápido, mátalo, mátalo, mátalo. Ja, ja. Me acuerdo que estaba más difícil, este... Me recuerdo mucho más complicada de como... Lo estoy viendo ahorita. O sea, no tiene nada que ver con lo que yo recuerdo. O sea, que había un buen de guardias aquí, guardias allá... Que evita este aquí... Pásate a través de la muralla. Me acuerdo de eso. No, espérate. A ver, pues ya la... Ya la van a derrotar, ¿no? Y tengo también acá mi super teclado. Nada más que el... El teclado creo que no sirve para nada. Pero es para detener la grabación en cualquier momento. Sí, la necesito. ¿Qué tiempo voy? Ah, voy poquito tiempo, échale. Pero esa misión es... Esa misión es relativamente fácil. Porque la... La primera parte es la de construir el caballo de Troya. ¿Eh? Oh, que tengo que poder... No, pues es que se caminan solos, como... Ya que la maten una vez... Necesito que todo este ejército se venga para acá. Necesito que estas... Cosas empiecen a derribar murallas. No, espérate. Ay, 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 ay. Corre, corre, corre. No, ustedes son de ma... Lo que no me gusta del juego es que todas las unidades se van a... A... A los Warriors. A ver, controlate. Y es que como... Bueno, también hay algo en el mouse. Es que... Tengo problemas de mouse con esto. Porque no está... En una posición, bueno... En una... Cosa completamente plana. Y lo que pasa es que se empieza a... Como a descontrolar. No, ya se cayó el Ulysses otra vez. Espérate. A ver. Todas estas cosas las necesito. Entonces, subir... ¿Qué necesito? Ah, las fortalezas. Ah, ok. Es fácil. Ustedes dos también vengan a pelear. Estas que vengan a derrotarla del otro lado. O esa muralla para que puedan entrar a las tropas. La única función ahorita de las tropas es defender. ¿Dónde está mi coloso? No, 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 no. Espérate. ¿Ya revivieron a Ulysses? ¿O dónde está tirado el Arcanthos? ¿Y Arcanthos? Ah, ok. Arcanthos. Aquí está el Ajax. El Ulysses. Ok. Ya tengo una de estas derribada. Vamos a darle peor a los meteoritos acá para que le caigan a todos estos. Así me evito una pelea más. ¡Chale! Oh, ese poder... Ese poder es el bueno. Destruyendo todo. Yo no me acordaba de eso. Ahorita hay una tormenta de rayos. Toma, lo mandaron a volar a este cuate. Bueno, ya no sé ni qué se ha pasado. Todas mis surpas están todas desorganizadas. A ver, primero necesitas aquí... No, ya van a ir misiles. No, por no darme cuenta. ¿Dónde está todo mi ejército? El ejército está peleando con... Que se encuentren... A ver, Ulysses, que te puse a pelear, ¿no? Necesito destruir también esta fortaleza. Creo que sería todo, ¿no? ¡Chale, chale! Bueno, estos fueron fáciles de matar. Están destruyendo un templo, no sé por qué. Que no era que se vayan a depender por acá. ¿Y tú qué? No, el agamenón también está de huevo, ¿eh? Bueno, esto va a ser rápido. A menos que me digan... He enterado a otro lado y ya valió. Ah, sí que íbamos a rescatar a la tal Elena, ¿verdad? Pero bueno, ya es así como... Como voy a andar grabando. Bueno, bueno, al menos los Days of Mythology. Aunque la cámara se pasme y... Y no se pueda bien. A ver, hay que quedarnos. Aquí te voy a silenciar el micrófono. Bueno, como que va muy lento, ¿no? Jajaja. ¿Hacia dónde, Arcanthos? De vuelta a la Atlántida. Agradezco esta pausa en la captura de piratas. Pero debo volver a casa. Bien, con piratas o sin ellos, hay que reparar tus barcos. ¿No crees que puedan llegar a la Atlántida? Un mosquito de fruta molestándome. Jajaja. Jajaja. No muy lejos de aquí. Sus barcos. Voy hacia allí. Puedo mostrarte el camino y mandar a alguien que repare tus barcos. Ok, este... Al parecer ahorita nos va a tocar otra misión así... No me acuerdo cómo va la historia. Es el camus, ¿no? ¿Quién es Kemsit? No me acuerdo quién es Kemsit. Señor, perdió el tridente. Dice que el Atlante se dirigía a Troya. Cuando se una a los griegos, la batalla no durará mucho más. El asedio de Troya ya ha acabado. Zeus aún podría interferir. ¿Dudas de mí, Kemsit? No. Todo ha pasado como dijiste. La fortaleta, el túnel, Troya. Genios y gigantes. Múltiples de alas y de ojos. Cuya fuerte obediencia partió el cielo. Llama a Kamos. Quiero hablar con él. ¿Qué es el no era Kamos? A sus órdenes, general. Y ese... Ah, ya no vi quién era. A ver. Siguiente escenario. Vamos a más bandidos. Ok, aquí vamos a pasar a una de las partes también más locuchonas. Ya me acordé de esta parte. Esta parte está genial. Bueno, no, todavía falta un poquito para que llames esa parte, pero está genial. ¿Estoy hablando? Sí, sí, sí estoy hablando. Ya me ha pasado que tengo un minuto que es mi jefago muteado y no hablo nada. ¿Y este qué pueblo es? Ah, pobre ancianito. No, viejo loco. Somos tu propio ejército. Volvemos de Troya. Por Zeus. Los aislados han regresado. Sí. Oh, el ejército se veía también en alta definición. Después de que el ejército zamparse para Troya, los bandidos atacaron la ciudad. Tomaron a nuestros hombres como rehenes, incluido Quirón. ¿Quién es quien cumple órdenes de los dioses? Dijo que un héroe vendría a salvarnos. Eso no me tranquiliza. Quizá deberíamos ir a buscarle para ver qué sabe de todo esto. Ok, vamos a ir por Quirón. Le dije que había un centauro. Si quieres alcanzar a los rehenes, te aconsejo el camino del oeste. Después del camino del oeste. O sea, ahora, los vamos a ir para allá. No, espérate. ¿Estás hasta acá? No, vente contra este. Bueno, creo que esto va a ser un poquito lento, pero... Pero Quirón es el centauro. Y este Ajax y Quirón son los que acompañan a Arcanthus en... No me acuerdo si es la mayoría de la aventura, pero sí me acuerdo... Me acuerdo hasta de sus nombres del... Se llama Udhakt. Oh, ya son de los egipcios. Bueno, Kenesha of Mythology. Hay facciones, existen cuatro facciones. Que son los griegos, los... Espérate. Son los griegos, los egipcios, los nórdicos y los atlantes. No estoy manejando griegos. La campaña tiene que pasar por todas las... Todas las civilizaciones. Bueno, todas las facciones. Ahorita soy griego, después voy a ser egipcio. Y haces lo chingo en el juego. No, no, no. ¿Qué hice? No. No. Ay, a ver. Aguanta, 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 aguanta. Ah. Ok, ya se quité la grabación. Le di click al otro lado de la pantalla y se pasó para allá. Eh, pero... ¿Y aquí qué? O sea... ¿Esto es mío? Atalaya, pero no es de nadie. Bandido Zed. ¿Qué hay que matar a este? Oh, acá está este... Los centauros. ¿Por qué van a andar Quirón? ¿Centauros? ¿Dónde está el sabio llamado Quirón? Quirón está preso en la fortaleza de los bandidos en la Acropolis. Tendrás que retomar la ciudad para intentar rescatarlo. Ok. Derroto a los bandidos que vigilan la prisión para liberar a los prisioneros. No, vamos a rescatar a esos aldeanitos. No son lentos esos. Este... Ok, ya se me dieron a... Este, aldeanos. No, ya se me dieron un poquito con ganas de eruptar porque acabo de venir de comer. Hace como media hora que llegué de la escuela. Y... Y dan ganas de eruptar después porque me dan refresco de tomar, entonces... Un poquito difícil. No, un aldeano muerto. ¿Está muerto? Ay. Ah, pobre aldeano. Eh... ¿Y ahora va? Ah, ok. Nada más es derrotar a estos también. Y yo supongo que estos a mí se me van a unir, ¿no? Con esta Acropolis o ¿cómo se llama? El Épolis. Llamas a los malos, ¿por qué no se mueren? ¿No? Ah, ok. Ahí estoy bandidos. ¿Y se llaman bandidos? A ver. Ah, no, son lanceros. Ok. No, estos están bien locuchones. Vemos que lanzan haches. Están bien locuchones. Eh... Ay. Pero sí, ahorita... Estaba platicando de la lluvia todo feo. Estábamos huyendo. La gente corriendo. Las mujeres gritando. No sé por qué gritan. Llevaban paraguas. Estaban gritando así de... Eh. No, ¿qué pasó? Por andar platicando. Los malditos lo han destruido casi todo. No del todo. Si nos movemos deprisa, podríamos evitar que destruyan edificios que se pueden usar para derrotarlos. Ok. Escribo la torre, güero, y los corteles del... Ah, ok. Es para acá. Ok, necesito quitar esta puerta primero. Ah, no, pero tengo la... La... El Épolis. Entonces no hay problema. Tengo un poquito de descontrol del mouse otra vez. Vente para acá. Jálate, jálate, jálate. Hay que jalarle las tropas. Algo está pasando con el... Ah, no, sí está funcionando. No. ¿Eh? Estás siendo un burro. Prostagma. Que tengo que crear tropas. Al parecer ahorita no tengo aldeanos. Entonces lo que... Pero yo voy a ir a aldeanos por acá, ¿no? Entonces lo que puedo hacer... Espérate, aguanta, aguanta para acá. Es crear tropas con la... Con los pocos recursos que tengo. ¿Y por qué son un burrito? ¿Dónde está saliendo el burrito? A ver, y voy a ir algo por acá. Siempre hay que tratar de encontrar todos los secretos de este juego. ¿Pero por qué estás saliendo un burrito? ¿Y este qué? Bueno, al parecer acá no hay nada. Vamos a traer un héroe. A ver, hay ex... ¿Es para acá? Pero no tengo un templo. Mmm... Igual se encuentra ahorita en un templo. Pues vamos a avanzar, ¿no? No... No... No, 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 no. Oh, ok, estoy... Esta cosa está matando a los burritos. Ay, no, 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 no. Vente para acá. Ya con todo este ejército puedo matar a los bandidos ahí. A ver, vengan ustedes también. ¿No eran tres? Ah, ok. Ah, que se lo creo. Vente para acá. Y ese favor... ¿Cuánto tiempo voy? Ah, ok, va bien. Vente para acá. Y... Ah, y no grababa con cámara. Dije que quería grabar con cámara ya de... Ah, y animales del infierno. A ver. A ver, espérate. Todavía me acuerdo de los animales del infierno. Estos los invocas con... ¿Dónde está mi mouse? Acá está. Los invocas con el faraón. Son... Espérate. Bueno, no me dejaron ver a los animales del infierno. ¡Estáquen, huevones! No, tú... A ver, tú, Ajax. Vengan para acá. Esta maravilla, digo, la... ¿Cómo se me hace la reliquia? A ver. Mi mouse está descontrolado otra vez. Pero tengo que venir para acá. ¡Chin! Mataron mis tropas. ¿Qué? Esto se está poniendo feo. ¡Ah, sí tengo templo! Ah, ya me voy a hacer todo mi... No... Ah, bueno, pero puedo mejorar los centauros que tengo ahorita. Bueno, no puedo crear otro. No, ya valió. No tengo... No tengo los recursos. No, no, no. Espérate. Vente, 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 vente. Tú contra acá. ¿Cómo son desobedientes azorpa? Es lo que no me gusta del juego, que son bien desobedientes. No, 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 no. Ven para acá, ven para acá. Si dijo que esta cosa muera, este... Ya valió. Ok, acá tengo otro templo. No, estos campesinos se van a morir. Vente para acá. Nada más que eliminen esa torre y estará listo, puedo... ¿Qué es eso, no? Ah, ya hicieron la mejora de... De los centauros. Ah, bueno, ahora sí ya puedo atacar libremente. ¿Dónde es? Este templo sí es mío, ¿no? A ver, entonces que venga el... Arcanthus, ¿dónde estás? Y que se venga para acá. Ah, sí, este... Estaba diciendo, no grabé con la cámara porque el video se hace más pesado. Y si el video se hace más pesado, más tiempo se estará en subir. Aquí tengo una conexión más rápida. Hemos recuperado el centro de la ciudad. Ahora podremos utilizar esos edificios. Aquí sí... ¿Eh? No, me van a matar esa cosa. A ver, vente para acá. Eh... Aquí sí tengo como 2 megas de subida y 10 de... 10 de bajada del internet. Acá está bien. Nada más que no es estable como que a veces tengo 2 megas, a veces tengo punto, dosis. Es instable el internet. Pero tengo... Tengo más internet acá que acá, que donde vivo. Ok, hay que detener a este. Ah, bueno, el Arcanthus obedece. Ok, a ver, acá no se vente para acá. Ah, ok, me dieron más recursos. Muy bien. Esto me va a ayudar. Yo entrego la... De esa cosa, ¿no? Acá está. ¿Y qué me da? Esta reliquia... Las flechas... ¿Qué? Los arqueros... Ah, ok, los arqueros infligen más daño. Lo que me conviene es crear. Entonces, ¿quién me está atacando? Lo que me conviene crear es de estos centauros. O arqueros, no sé. Y también yo tengo establos. Vamos a crear arqueros. Los arqueros me están sirviendo... De un buen... A ver, no hay que dejar que los maten. Ustedes saben, vénganse para acá. Y hay que hacer que las elépolis... Vengan para acá. ¿Qué estaba diciendo? Es que siempre se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, sí. Entonces, que... Allá tengo... Bueno, donde vivo tengo como... No me acuerdo si punto 4 o punto 6 megas de subir. Entonces, un video se tarda aproximadamente unas 6 horas en subir. Más la renderizada que se tarda... No sé, como una hora por video. Aproximadamente esto... Uno de esos videos se tarda como una hora. Entonces, el tiempo de renderizada. Luego lo que subía es mucho tiempo que... Que tenía que guardar. Entonces, me ahorré como más o menos una hora de tiempo si... Si yo no le ponía la cámara. Eso es más... Es mucho más sencillo. Ok, estoy creando toxotes. Aquí hay que crear... De estas sidras, sidras, sidras. Ok. Caballitos también. ¿Por qué no? Caballitos eficaz contra arqueros. Caballitos eficaz contra caballerías. No. Mejor vamos a crear... Porque están usando lanceros. Entonces, yo necesito ir a pistas. A ver cuántos salen. Bueno, nada más pude creer que era creo que tres. Pero sí... ¿Qué estaba diciendo? Se me volvió lo que estaba diciendo. Espérate. Ah, y ahorita que entré a la escuela... No sé... No sé qué pasa con la escuela, pero... Prosejé. Pero ahorita estoy en tercer semestre de la carrera. Y cuando tú llegabas a la... A lo que es la universidad. Es así de... Está tranquilona. Hay gente. Había gente, pero no había tanta... Como ahorita lo que es una exageración. Para mí es una exageración la cantidad de gente que hay ahorita. Llega así de... Está todo lleno, todo... Eh... ¿Cómo me dijeron que se decía? Me ingento. No sé si así se diga, pero así me dijeron que se decía. Me ingento de tanta... Tanta gente así de... Ay... No puedes ir a comprar nada de comer. Está lleno. Donde... Donde es la... Bueno, la cafetería. Se puede llamar así. Está llenísimo y es... No. Ya no puedes desayunar nada. ¿Ya? Es todo lo que puedo crear. Creo que puedo crear más arqueros, ¿no? A ver, pues que se vengan más arqueros. Pero bueno. Este... Así tengo que vivir por el momento. Este... Creo que ya después empieza a reducir un poquito más el número de gente, pero... Tiene falta un buen rato. Mientras tanto... Y... Y también en mi salón. En mi salón no cabemos. Y... Bueno, tienes que llegar temprano para agarrar el lugar porque está... Está canijo. Y algo que no me gusta es despertarme temprano. Yo cuando estaba de vacaciones me despertaba... No sé, me estaba despertando como a la una de la tarde. Bueno, si... Si es que me despertaba tarde porque a veces me quedaba así... Me quedaba jetón. Pero ahorita ya... Es así levantarse temprano. Ahora sí pongo mi alarma. Me despierto temprano. Es... Es otra cosa. Ok. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a atacar la otra... Ya se acabaron de crear. Bueno, van a entrar. Vamos a hacer que... No, 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 no. No, no me di cuenta de esto. Rápido, rápido, rápido. Corran. No, van todos lentos. Y... No me di cuenta de eso. Rápido, vengan a sacar el ejército. Chequean por allá. A ver, carga mouse. Ahí está. Vamos a llevarlas el de polis. Que hay que atacar... Esta parte de acá. No, valió. Que esos tres soldados también ya son míos. Y... ¿Y aquí qué hay? O es otra la entrada. A ver qué dice. Estuve en la torre de guardia y el templo del enemigo. ¿Cuál es la torre de guardia...? Oh, es esto. No, no, esto está fácil. Entonces nada más tengo que... Que mandar las helépolis para acá, ¿no? Vamos a mandar soldados para acá, para que defiendan. No, soldados de sovietes. Cuéganse para acá. A defender las helépolis. Y si sea todo esto más fácil. No, al... A ver, primero la torre. Pero si ahorita... Bueno, ahorita la experiencia de la escuela es buena. No... No me voy a quejar. Está... Está bien. Me han tocado buenos profesores. Eh... Siempre me han tocado buenos profesores. Ahorita que estuve en la carrera. Siempre me tocaron buenos profesores. Entonces... Pues no hay nada de qué quejarse. Ahorita me volvieron a tocar buenos profesores. Afortunadamente. Que hay unos que oigo que se quejan. Y se quejan. Y se quejan. Y así... Estos profesores se tocaron. Ya gané, ¿no? Ahí está. Ok. Hay que subir esta, ¿no? Fortalece mi gol. ¿Quién me está atacando? Ok. Hay que venir a atacar a estos. Bueno, pero esta misión es fácil. Puedo nada más crear tropas y tropas y tropas y tropas y... Tanto turrún ya me está hartando. Ahora ya es tú. Si hubiese escudo contra Medusa, tú puedes contra soldaditos. Ah, ok. Ya se desocuparon. Que ayuden los soldaditos. No, espérate. Ok, ya está todo de acá. Hay que empezar a crear tropas. Necesito de estos porque... Como se están atacando con pura tropa... El pueblo de lanceros, necesito... Contra infantería. Y estos hipapistas son con infantería. No hay más espacio de población y hipapistas. Y ya. Entonces ya me voy, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué no crean nomás tropas? A ver. Necesito las otras dos acrópolis. Digo, el épolis. No sé qué significa el épolis, pero por ahí está. Ay, a ver. ¿Todo va bien? Sí, todo va bien. Consumir más casas. No puedo construir casas. ¿No te has dado cuenta? Ok, hay un centro urbano. Vamos a llevar todas las tropas. Se no sé que ahorita... Ahorita van a venir a atacar acá. Pero si destruye a Samurai ya puede entrar, ¿no? Bueno, a menos eso, creo. Y mañana, no sé, quiero... Mañana es domingo. Bueno, hoy es... ¿Hoy es viernes? Creo que sí hoy es viernes. Ok, ya vino todo de acá la guerra. Ay, está pesado. A ver, rápido. Ustedes cabrones. A ver, vénganse para acá. Está la guerra todo lo que da. A ver, vénganse para acá. No, otra vez volvió a hacer lo mismo. Ustedes huevones, vénganse para acá. Ok, creo que es... Sí ganamos, sí ganamos. Ay, sí ganamos ya. ¿Dónde está Kiron? ¿Y la musiquita de ganaste? No sé... Oh, y aquí tiene la grabación. ¡No! Bueno, yo no veo la grabación. Gracias por devolvernos la ciudad. No hay de qué. Pero no encontraremos a los otros prisioneros. Kenzie, el jefe de los bandidos, llevó a los prisioneros al camino del norte. Nuestros guardianes hablaban de ponerlos a construir algo allí. Vaya, se reúne a las tropas. Tomaremos las provisiones que tenemos en los barcos y lo que esta gente nos pueda ofrecer. ¿Qué les digo? Por aquí no es... Kiron, ¿nos has perdido? Claro que no. He pasado por este camino miles de veces. No lo he visto en mi vida, pero... Es una construcción reciente. Los cortes de las piedras no están desgastados. No parece obra de bandidos. ¿Dónde están los hombres de lolcos? ¿Dentro, quizás? Vamos a verlo. Decía que iba a dejar el cinemático porque... Tengo que guardar la partida. Explora la zona y busca los recursos que podamos utilizar. Ok. Después de la pequeña muteada del micrófono. Ahora sí, ya tenemos centro currón, no podemos construir lo que sea. Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta acá. Entonces, si te gustó el video, deja tu like. Comenta acá abajito. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente video.